Hola familia, vamos con Acuario en su lectura para hoy, comenzamos con la salud Bueno, hoy es un día de esos de pocas energías, de falta de vitalidad total Un día de esos en los que vamos a estar arrastrados, nos va a costar mucho llevar nuestro cuerpo a buen ritmo, ¿vale? Bueno, un poquito de paciencia y no te exija mucho desde luego en el día de hoy, ¿de acuerdo? En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, un día de recogimiento en el sentido de no arriesgar, no apostar Especialmente si inviertes hoy es un día para aguantar ahí el capital También si tienes tu propia empresa, lo mismo, no arriesgar, no es un día para inventos, para estrategias arriesgadas Si trabajas para otro, cuidadito con tu desempeño, no arriesgues tampoco, no digas voy a probar esto, no, es un día para estarse un poquito quieto, ¿vale? En cuanto al amor En el amor, hoy es un día de malos rollos, falta de comunicación total Ojito, también es muy posible que alguien, alguna persona, te jorogue hoy Muy fácil que sea tu pareja, que esté hoy encima tuya, te esté pinchando Entonces es un día de estos para tener serenidad, morderse la lengua Y aguantar un poquito y a ver si mañana te piden disculpas por esta actitud, ¿vale? Desde luego es un día muy poco recomendable para encontrar pareja también ¡Gracias!